Hablemos de la tribu Budabe Una tribu donde las mujeres tienen mucho poder y también la capacidad de tener todos los maridos que quieran Esto está bastante interesante, ya que la mayoría de las culturas africanas son patriarcales Así que empecemos La tribu Budabe hace parte del grupo étnico de los Fulani Ellos son una comunidad islámica nómada que viven en el desierto en el centro de África Ellos viven en el desierto de Chad y se caracterizan por ser polígamos Es decir, los miembros de su sociedad pueden tener varias parejas, tanto hombres como mujeres Pues resulta que una vez al año esta tribu ofrece el festival de belleza más impresionante del mundo Estamos acostumbrados a que siempre sean las mujeres las que se maquillen, se pongan muy bonitas Vestidos de baño, trajes de gala y que luego salgan a impresionar a todos con su belleza Pero no, los Budaves son al revés En este caso son los hombres los que deben maquillarse e impresionar a las mujeres Este festival se llama Gareth Wall Dura 7 días y 7 noches y tiene muchísima preparación Primero hablemos del maquillaje Resulta que los hombres deben maquillarse para resaltar entre todos los demás y llamar la atención de las chicas El maquillaje empieza con un acre rojo que hace esta coloración naranja que es la base principal de todo lo demás El polvo con el que se realiza este maquillaje se le atribuyen poderes mágicos Así es que algunas tribus hacen unos esfuerzos enormes para poder conseguirlos Algunas de las tribus les toca viajar hasta una montaña que se encuentra en el centro de Nigeria Lo cual puede representar para ellos un viaje hasta de 1400 kilómetros ida y vuelta Solamente para poder conseguir este acre rojizo Segundo, se utiliza una pasta de tiza Esto se aplica para poder resaltar los contornos del rostro También tenemos el color negro que se utiliza para los contornos de los ojos y los labios Esto se hace con el propósito de resaltar el blanco de los ojos y de los dientes Este color negro se obtiene de huesos de garza carbonizados Y algunas veces incluso se aplican ácido de batería Se adornan la cabeza con plumas blancas de avestruz Para poder verse más llamativos Algo así como lo que hacen los pavos reales Se hacen una línea blanca a lo largo de los hombros para poder verse más altos Y terminan con el traje Los jueces principales de este concurso de belleza son tres mujeres Pero no tres mujeres cualquiera Son las tres mujeres consideradas las más hermosas de la tribu Para ellas hay ciertos atributos que son los que más llaman la atención Primero los dientes blancos Entre más blancos mejor Segundo los ojos blancos Bueno, refiriéndose a la parte blanca del ojo por supuesto Y lo más curioso de todo esto es que entre más muevan los ojos Y muestren los dientes al mismo tiempo se considera más atractivo O sea, por ejemplo Este man es un papacito Cuando finalmente llega la hora en que alguna de las tres se decide Se levanta, llega hasta donde su hombre elegido Y le toca suavemente el hombro Eso significa yo te elijo para que seas mi esposo Algo bastante curioso El hecho de que una mujer te elija No significa que te tengas que casar con ella necesariamente Te puede estar eligiendo para pasar unos cuantos días O una sola noche de pasión O si eres afortunado para casarse contigo Y hay que aclarar que no importa si esta mujer ya tiene otro marido U otros maridos Ella puede ir a buscar otro más ¿Y qué pasa entonces con el resto de las mujeres? En la tribu Udabe las mujeres tienen la libertad de tener sexo Con quien quieran, cuando quieran No importa si están solteras, casadas O si tienen cinco maridos Y el último dato curioso de esta tribu es que las mujeres también pueden ser robadas O sea, que si durante el Gary Wall no fuiste elegido como uno de los principales Pero si alguna de las mujeres que estaba presente te gustó Y tú le gustaste a ella Pues durante la noche puedes ir a robarla ¿Y cómo es esto? Pues simplemente te montas en tu camello Y vas despacito hasta la tienda donde duerme la mujer con su esposo o sus esposos Y sin que nadie se dé cuenta La sacas y te la llevas Puede ser solamente por una noche, por unos días o para siempre ¿Y qué pasa si el marido o los maridos de esta mujer se dan cuenta de lo que está pasando? Pues puede haber problemas Ya que puede que las cosas se solucionen a través de un diálogo O también puede haber enfrentamientos De hecho, ha habido historias de hombres que se han enfrentado hasta la muerte Y bien, por supuesto llega el momento de la pregunta ¿A usted le gustaría vivir entre el pueblo gudave? ¿A usted le gustaría tener sus dos, tres, cinco o quince maridos? ¿A usted también le gustaría ser robada durante la noche y que sea llevada una noche de pasión? Déjelo en los comentarios Y como siempre, yo soy José Davido, quien te trae África A la costa, nos vemos